Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenos días allá en casa. Bueno, preparados ya para el fin de semana. Hoy les tengo unas tostadas de pan con huevos revueltos, cremosos, deliciosa, muy sutil y muy fácil de hacer. Los ingredientes van a aparecer en pantalla para que usted los anote. No se preocupe, lo van a dejar un buen tiempo para que en casa, bueno, corra por lápiz y papel. Usted requiere de dos huevos que ya tengo yo aquí, que vamos a batir, que es muy, muy sencillito este desayuno, pero mire, entre menos ingredientes, a veces la comida es más elegante, más deliciosa y son ingredientes deliciosos. Vamos a empezar a fundir dos cucharadas de mantequilla a fuego medio-bajo, no lo tenga tan alto, porque si no, se nos quema la mantequilla y perdemos el saborcito sutil de la mantequilla que también se puede utilizar si se dora, sabe como almendras, pero en esta ocasión queremos la mantequilla rubia. Entonces, ya la tenemos aquí fundida. En lo que haga burbujitas, ya es hora de agregar los dos huevos batidos. Y ya con la mantequilla le estamos agregando un sabor delicioso, importante, fuego medio-bajo. Esa va a ser la clave de su desayuno el día de hoy. Y por si fuera poco, ya tenemos la mantequilla. Le vamos a agregar un poco de queso fresco. Puede ser queso panela, puede ser... Le puede poner queso de cabra también, si usted es más amante de los sabores fuertes, pero un poquito de queso fresco, ¡ay! no sabe la ricura. Lo voy a sacar del fuego. Ya no quiero que se esté cocinando demasiado. Queremos un huevo muy sutil, como le decía. Y le vamos a poner un poquito de cebollino. Este cebollino picado no sabe la ricura. Esto es como un desayuno francés, como un omelette francés. Y ya tenemos aquí nuestro huevo revuelto. Bueno, para las personas que no pueden comer mucho condimento, que no pueden comer mucho picante, esos huevitos le van a encantar. Queso fresco. Deliciosa mantequilla, cebollino y listo. Le puede poner un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y es todo lo que usted requiere para este huevo delicioso. Bueno, tenemos un poco de pan tostado. Al pan tostado le puede poner mantequilla o no. Como es una inspiración francesa, ya ven que ellos... Bueno, mantequilla para todo. Entonces, lo puede hacer o no, pero vea lo cremosos que quedan. ¡Ay! Deliciosos. Y nada más, sí, ¿verdad? Y nada más tiene cebollino. Es como un revoltillo que le llaman también. Nada más que estamos acostumbrados aquí a cocinar demasiado el huevo y se pone muy, muy durito. Este huevo tierno es delicioso. Ya lo verá. Y le ponemos un poquito más de cebollino fresco y les va a encantar. Si no tiene cebollino fresco, puede utilizar también la colita de la cebollita cambray. Me gusta Abador Fuinfante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.